Es un momento de fiesta en la inauguración de las dos iglesias del Centro de Arenas, Pedro Ramos. Todos los cuadros tienen introducido el santuario. El santuario pintado desde la realidad, desde el detalle, pintado desde el saber. Son cuadros que llaman la atención en las reglas de San Pedro y de Jufre, de Jufre a Torquio. Se puede visitar. Están en la exposición de los artistas y de las generaciones. Tome el matrimonio. Exposición. Momento de la inauguración. Artista Pedro Ramos. Arenas de San Pedro. El determinado. El participador de la iglesia. El Europol, que ayuda a la gente en su escolaridad. El enemigo. El enemigo. Pero que hay que enviar a la gente, y que se ha caído en esta herramienta. Y al entero, que hay muchas cosas. Existe artistas, pero no. Gracias.